El Consejo Municipal 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 para reducir, por ejemplo, me dijiste manguera si estamos limpiando la vereda, no usen la manguera usen un balde de agua tirándolo y de esa manera evitas que derrochar la manguera no reemplaza la cova si necesitas agua, por ejemplo en vez de manguerear que te podes quedar cargar el balde barres no manguere lo mismo cuando te lavas los dientes, no dejar el agua prendida cuando lavas los platos, alavalo después abrí, enjuagá son pequeñas acciones que hay que cambiar que suman litros y que aparte, bueno, en realidad está orientado a todas las acciones que hay que cambiar que son pequeñas con respecto a los distintos impactos que hay en el cuidado del ambiente que son múltiples y que todo depende de nuestro cambio de concepción y de acción ¿Cómo estás viviendo la interna dentro del peronismo después de las candidaturas nacionales? ¿Tiene algún impacto en el caso de la interna del peronismo a concejales? Vos representás la lista del gobernador la otra lista del justicialismo con declaraciones muy fuertes de Agustín Rossi ¿Cómo es todo eso dentro de lo que está pasando en la cúpula del justicialismo? Yo la verdad que, bueno por mi parte, lo que digo siempre capaz que soy un poco aburrida quienes lo quieran escuchar yo no gasto ni cinco minutos de mi tiempo en agraviar ni en ponerme a responder cuestiones que me parece que se tienen que resolver en otro lado obviamente que considero que hay que hay que tener la capacidad de ver que enfrente hay un compañero hay una compañera que este es un proceso de internas que se va a definir a partir de la elección de la gente y que bueno y que después nos va a dar la oportunidad de conformar listas para las generales y bueno en ese caso de mi lado no respondo a agravio no respondo a ningún tipo de situaciones que me parece que no son acertadas porque aparte la gente no la está pasando bien como para encima meternos en ese tipo de contexto o en ese tipo de dilema creo que hubo una decisión un acuerdo entre el gobierno provincial y el gobierno nacional entre intendentes presidentes comunales de presentar una propuesta y bueno también es legítimo que haya internas porque las PASO son para eso hay internas en todos los frentes en todos los partidos políticos y no me parece que esté mal si considero que no está bueno agraviar que no está bueno discutir situaciones que exceden a los problemas que hoy tiene la gente que en definitiva es lo que hay que proponer para que te acompañen o no y bueno particularmente mi postura es oídos sordos a cualquier tema que no sea hablar para avanzar con respecto a la ciudad en mi caso que soy candidata a concejala y también con respecto a los beneficios para la provincia yo estoy enfocada en el trabajo que tengo que hacer en la ciudad de Santa Fe como concejala que soy hoy actualmente y como reforzar la propuesta para poder renovar mi banca y acompañar el proyecto del gobernador Omar Perotti que es un proyecto que piensa en la provincia que piensa en dar un salto cualitativo en convertir a Santa Fe en el corazón productivo de Argentina y bueno en ese sentido estoy enfocada en el hacer por eso hacemos Santa Fe en trabajar y en ir para adelante ¿y qué se contesta? entonces no se contestan agravios pero también hay planteos de opositores o no opositores que dicen che Perotti está haciendo un gobierno malo, regular bueno dicen algo ¿qué se le contesta? se contesta con hechos nosotros ayer por ejemplo estuvimos anunciando la licitación de 108 viviendas en el barrio Villa Setúbal la construcción del edificio de posgrado de la Universidad Tecnológica Regional Santa Fe después nos fuimos a inaugurar la Mantovani una obra que había empezado y que no avanzaba que no avanzaba llegamos y en un año y medio la terminamos y entregamos el edificio lo mismo que las obras que se están haciendo en la ciudad de Santa Fe en distintos barrios como siempre digo hoy se está trabajando de forma mancomunada entre los distintos niveles del Estado municipal, provincial y nacional ¿por qué digo municipal? porque si no habría por parte de la provincia de Nación una postura de poder resolver problemas hoy tal vez la municipalidad no tendría tantas obras en marcha en la ciudad de Santa Fe como está teniendo que siempre las menciono Beruti Camino Viejo Esperanza Villa Hipódromo Pompeya Centenario Las Flores Cabal ¿qué dicen los vecinos de esas obras? bueno los vecinos lo que nosotros siempre en cada caminata nos plantean estuvimos en Villa Hipódromo y nos plantean mejoras de las obras que se están haciendo por ejemplo acá está buenísimo el pavimento pero necesitamos reductores de velocidad ¿por qué? porque los chicos y chicas no están acostumbrados a que acá circulen autos a gran velocidad o a mayor velocidad justamente porque antes la calle estaba en malas condiciones no había velocidad claro que vayan a otra velocidad y bueno y ahora hay un avance con respecto a la urbanización en Villa Hipódromo pero ese avance hay que acompañarlo también con las medidas necesarias para que no pase un accidente por este cambio en la zona que obviamente genera un impacto en la vida cotidiana para bien pero siempre hay que tener en cuenta esas pequeñas cosas y después nos piden lo que en todos lados refacción luminaria limpieza desmalezamiento mantenimiento del espacio público y con respecto a las obras están contentos lo que nosotros tratamos de generar es también información de qué obra se está haciendo cuál es el financiamiento de esa obra por qué se gestionó si es del gobierno nacional si intervino el gobierno provincial si el presupuesto es directamente del gobierno provincial porque consideramos que esa información es la que falta Jora hay un proyecto tuyo que tiene que ver con la inclusión de mujeres en la actividad del transporte automotor pero hay estadísticas nacionales que hablan de que la pandemia castigó fuertemente al sector mujeres específicamente con ingresos con violencia con distintas cosas ¿qué ves desde tu militancia peronista feminista en la ciudad de Santa Fe respecto de esto? Bueno la desigualdad acceso a distintos puestos de trabajo con respecto a una diferencia entre géneros es algo que se sabe hay distintos estudios que lo pueden corroborar con datos empíricos de la desigualdad que hay por ejemplo en un puesto de trabajo con respecto a la remuneración de un varón hacia una mujer o sea el mismo puesto sea un varón o sea una mujer nosotros presentamos este proyecto de ordenanza en mayo de este año en su momento cuando Marcos Castelló fue concejal también intentó avanzar con este tema no consiguió respuesta favorable nosotros retomamos lo adaptamos a los tiempos que corren presentamos nuevamente esta ordenanza que plantea la incorporación de un 30% de mujeres choferes siempre y cuando haya postulantes para esos cargos no es una obligatoriedad si no existe nadie que se postule pero si tener en cuenta de que la posibilidad existe pero si establecer el derecho establecer el derecho y notificar de que existe porque aparte hay muchos casos es increíble nosotros presentamos el proyecto y muchos casos de mujeres que nos plantean yo llevé mi CV y no tuve respuesta favorable nadie me devolvió me dijo sí o no por tal o cual motivo nosotros en esta ordenanza planteamos que cuando a una mujer que va y deja el CV y en el caso de que no haya aspirantes mujeres y le digan que no que le digan que no por qué obviamente que es gente que esté postulada y que tenga las competencias para ser mujer chofer de un colectivo obviamente el momento en que lo planteas porque claramente aspira a hacerlo y si aspira es porque seguramente tiene las condiciones se siente capaz obviamente y bueno y nosotros también planteamos una serie de capacitaciones en las distintas empresas a partir de la incorporación de estas mujeres y de la concepción que hay que tener como sociedad para habilitar nuevos puestos de trabajo en lugares donde no hay una diferencia biológica o física que diga un varón puede manejar un colectivo y una mujer no eso es una cuestión social como prácticamente todas las diferencias y los mandatos que se hacen en esta sociedad con respecto a los roles que hay que ocupar de acuerdo al género y también aprovechamos ahora y presentamos otra ordenanza de adhesión al programa nacional de inclusión de mujeres transportistas bueno de transporte valga la redundancia de transportes de automotor donde están los colectivos incluidos para revivir un poco de esta ordenanza que la presentamos en mayo y que bueno todavía no prosperó está en la comisión de cultura pero estoy convencida no creo que desde el municipio haya resistencia podemos ir trabajándolo sabemos que hoy el sistema de transporte está en crisis pero es un avance un derecho laboral que podemos habilitar para que muchas mujeres puedan acercarse y puedan tener un puesto de trabajo genuino a partir de sus competencias que son las de poder manejar un colectivo ¿qué dicen las empresas? bueno las empresas porque es raro si encima no das explicaciones no contratas mujeres que han llevado bueno nosotros hicimos un pedido de informe que estamos esperando que nos respondan por parte del ejecutivo y la propuesta es para aquellas empresas que tienen la concesión con la municipalidad obviamente que es algo que lo tenemos que debatir y charlar cuando presentamos nuevamente la adhesión al programa nacional estamos esperando que retomen la sesión ahora estamos en receso legislativo para poder generar las mesas de trabajos pertinentes y para ver si por parte del municipio hay una respuesta favorable para poder avanzar en este sentido hablando de transporte algo lo charlamos el otro día ¿se tiene que licitar el transporte? ¿crees que podría ser el inicio de la solución a la crisis que hay respecto al transporte en Santa Fe? si, se tiene que licitar porque ya vemos que el sistema como viene no funciona venimos con crisis desde hace mucho tiempo crisis profunda no es una crisis que haya iniciado esta gestión municipal son crisis de larga data pero para encontrar soluciones tenés que generar oportunidades de poder poner toda la situación en crisis modificarla y de esa manera brindar nuevas oportunidades de servicio y la licitación me parece una manera transparente de poder hacerlo como así también yo reconozco que considero que el Consejo tiene que tener más participación en las cuestiones que se definen con respecto al transporte público algunos ministros fueron duros con las empresas después del último conflicto porque habían depositado algo así como 1400 millones si no me equivoco si está mal la cifra Corjimela no se habían pagado los sueldos y estaban demorados los subsidios nacionales pero lo que dijo en su momento el Ministro de Trabajo fue bueno hay que discutir el rol de los empresarios también porque si no es como que siempre estamos discutiendo más menos subsidios si no se discute el rol de los empresarios ¿crees que eso tendría que pasar en el Consejo? y en todas las partes están involucradas para poder dar un mejor servicio el Estado tiene que defender el transporte público porque es un servicio elemental para que los vecinos y vecinas desarrollen su vida cotidiana para irse al trabajo para estudiar ahora retomaron las clases bueno el boleto educativo gratuito siempre también recordamos que es un subsidio al pasajero o sea que las empresas de transporte que hoy tienen las franquicias y que trabajan en la ciudad de Santa Fe no tienen pérdida con respecto al boleto educativo ese ingreso lo siguen manteniendo ese ingreso lo siguen manteniendo porque es un subsidio al pasajero es un subsidio que se da directamente entonces eso activa el mercado activa el transporte porque vos te tomás el colectivo entonces desde el boleto educativo a nivel provincial subsidian al pasajero o sea que más gente se toma colectivo más plata circula y en ese sentido también es un incentivo para que muchos estudiantes docentes y auxiliares al tener la posibilidad de tener dos boletos diarios por día decidan tomarse el colectivo porque tienen ese beneficio y también eso activa a las distintas empresas y activa el sistema de transporte público ¿qué notas en el oeste en el norte quizás en la zona o en la franja más castigada de la ciudad de Santa Fe respecto de la vacunación ¿cómo se viene llevando adelante? bueno hoy comentaba hace un ratito que hoy estuvimos en barrio y vimos que hay muchas personas que nos manifestaron que no se habían vacunado le hicimos el trámite las inscribimos nosotros estamos haciendo campañas mediáticas por decirlo de alguna manera insistiendo que la población se inscriba que se vacune ¿por qué no se inscriben? ¿por qué no se vacunan? ¿cuál es el factor que vos ves? yo te digo la verdad Sergio con todas las personas que hablé que no se habían vacunado muchos eran por la cuestión del trámite 100% online o sea la posibilidad de la conectividad de no tener un buen servicio es una limitante es una limitante eso sin dudas entonces bueno nosotros hemos hecho operativos lo mismo que el boleto educativo gratuito porque son trámites 100% online sabemos la desigualdad que hay en el acceso a internet entonces es fundamental seguir haciendo las inscripciones territorialmente dentro de los que los protocolos te permiten pero poder brindar y otras personas nos manifiestan que tienen miedo que tienen miedo de que le metan otra cosa que también eso juega un poco el papel de los medios que en su momento se instaló el tema donde había mucho miedo con respecto a la vacunación nosotros obviamente nos tomamos todo el tiempo del mundo para hablar y explicarle esto no es así y no obviamente porque nosotros necesitamos que la población esté vacunada porque genera que disminuyan los casos que estemos más sanos más seguros y que volvamos de a poco a la normalidad tan ansiada y bueno vacunarse es una condición sine qua non para que todo el resto ocurra Santa Fe podría ser un escenario de lo que se está impulsando en algunos lugares o en algunas ciudades europeas de tener el pasaporte para entrar a diferentes lugares de estoy vacunado puedo entrar y si no estás vacunado ¿qué opinás de eso? bueno nosotros presentamos recientemente que todavía no lo largamos a la comunidad pero presentamos un proyecto de alguna manera para incentivar a los menores y a los jóvenes de que se vacunen o sea que se inscriban ahora que se habilitó que se inscriban y bueno estamos viendo algunas propuestas de acceso a espacios públicos eventos ahora que se va a retomar con capacidad limitada que haya beneficios para que justamente dentro de esa capacidad limitada estén por delante aquellos que lo tengan o aquellos que ya hayan accedido a la vacuna como una forma de seguir todo en Buenos Aires creo que Kicillof ya lo impulsó si no me equivoco si 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 obviamente esto es una cosa que nosotros vemos que prospera en otros lugares y bueno como bien dijiste se está haciendo en otros países en otras ciudades y es bueno implementarlo porque el fin es que la gente se vacune y generar todas las propuestas y todas las situaciones que permitan que se sientan seducidos y seducidas para ir a vacunarse para inscribirse en caso de que no lo hayan hecho Corita gracias por venir un gusto tenerte seguiremos charlando de varios temas a lo largo de la campaña seguramente gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias por ver el video